hola qué tal cómo estás bueno supongo que si has llegado a esta clase gratuita me conoces pero bueno si llevas poco tiempo bichándome ahí por redes sociales me presento mi nombre es Jair Martínez soy dietista nutricionista y también farmacéutico y bueno soy el creador de luto a tu rendimiento donde llevamos más de 7 años trabajando con más de 700 deportistas pero bueno vamos totalmente al grano porque he creado este vídeo he creado este vídeo para darte el paso a paso para crear una nutrición personalizada y adaptada a tu deporte que te permita mejorar semana a semana y además cómo vas a mejorar semana a semana pues por tanto encontrarte más motivado y más feliz a que suena genial pues bien esto que suena tan genial no es tan sencillo a diario veo personas que le encanta que aman su deporte y que dedican muchas horas a la semana pero no consigue resultados por culpa de la nutrición piensan que comer saludable es suficiente pero comer saludable es diferente en cada tipo de deporte y no sólo eso sino que la misma persona en los diferentes tipos de entrenamiento que haga por ejemplo tú si eres un trail runner y hace una tirada larga el fin de semana o hace un entrenamiento de fuerza entre semana no tienes que comer igual el día que haces la tirada larga y el día que haces entrenamiento de fuerza y además nos encontramos que por estar en el siglo 21 tenemos dos problemas más uno es que en ningún momento durante nuestra educación nadie nos ha enseñado a comer ni mucho menos hemos aprendido a comer según nuestro deporte y dos las redes sociales estamos en la era de la sobre información y vamos si entras en instagram seguro que ves el típico vídeo de una persona que va a intentar comer y entonces ve un vídeo y le sale no los huevos son el peor alimento del mundo no comas huevos cambia y de repente hace un porris de avena dice la avena fatal la leche fatal que acaba diciendo pues no sé qué comer pero no te preocupes porque nutre tu rendimiento como diría la canción no seguimos modas lo que realmente hacemos es crear algo sólido que se adapte a tus entrenamientos a tus horarios a tu estilo de vida para que lo puedas mantener a lo largo del tiempo a lo largo de los años de nada sirve que vayas un nutricionista y que se plantee la última moda del ayuno intermitente que como digo puede servirte pero no cogernos a modas porque sí que nos adaptan a tu día a día y hay algo a algo que realmente puedas disfrutar entonces esto es súper importante vamos a construir algo sólido que te permita disfrutarlo porque sin disfrutarlo no tiene sentido y no vas a poder mantener el tiempo y de ahí van a venir los resultados y además disfrutando no haciendo cualquier cosa una semana y luego cuando ya no puedes seguir eso ya te has cansado volver a lo de siempre y lo mejor de todo es que lo hacemos de manera fácil de manera sencilla para personas reales del día a día porque tanto tú como yo tenemos otras obligaciones de trabajo muchos de vosotros y vosotras tenéis hijos y obviamente no tendría ningún sentido plantear algo que no se pudiera hacer no entonces todo esto lo hacemos sin restricciones de alimentos enseñando también a poder comer fuera disfrutando con equilibrio y también sin tener que hacer masterchef y hacer recetas complicadas con alimentos que nunca has hecho en tu vida que ni conoces y ahora sí que si pasamos a los cinco pasos para que tú también tengas una nutrición totalmente adaptada a tu deporte a tu semana a tus entrenamientos y así puedas ir mejorando poquito a poco mejorar esa motivación por tanto encontrarte más feliz y entrar en una rueda súper positiva el primer paso de todos es rellenar unos pequeños formularios de inicio donde vamos a preguntar diferentes preguntas obviamente para recopilar la máxima información y desde el principio que tengas un plan exclusivo para ti no sea cosas estas de copia y pega y demás pues te vamos a preguntar todos pues por tus entrenamientos por ejemplo por tú los alimentos que te gustan los que no te gustan obviamente no vas a comer nada que no te guste si eres alérgico a cualquier cosa intolerancia a tus objetivos lo vamos a ver todo bien para en menos de siete días mandarte la primera planificación de nutrición y digo primera porque constantemente se hace falta semana a semana vamos a ir modificando esa nutrición para que obviamente todo está genial a nivel teórico pero tienes que poner práctica y constantemente ir modificando y avanzando cómo vamos a hacer esto por un lado una vez tengas la planificación tendremos contacto continuo por vía whatsapp para cualquier duda esto es súper importante y lo que realmente nos permite en nuestro rendimiento marcar la diferencia es nuestro compromiso contigo y realmente tener buena comunicación para ir avanzando y cuando hayan problemas que ya te adelanto que los van a ver poder adaptarlo y mejorar y lo combinamos el soporte de whatsapp con las revisiones que esto es algo esencial y que también marca diferencia no sólo vamos a hablar de nutrición porque no sólo consta todo de la nutrición sino del resto de factores en tu día a día que son igual de importantes vamos a hablar de descanso de motivación de hidratación de cómo van avanzando tus entrenamientos si estás mejorando sino que está pasando en todas las áreas de tu vida que son igual de importantes para poder seguir mejorando luego en la parte de nutrición que se estará enseñando algún ejemplo por aquí como ves dos cosas súper importantes vamos a crear diferentes nutriciones para cada tipo de entrenamiento que tú tengas como te dije no es lo mismo si tienes alguna doble sesión o tienes un entrenamiento de fuerza o tienes un entrenamiento más a nivel cardiovascular o tienes un partido o tienes una competición para que haremos diferentes para cada tipo de día súper importante y luego también lo que vas a hacer es que tengas muchísimas opciones para cada una de las comidas para un alimento pero si desayunas pues tengas muchas opciones diferentes y que puedas variar no comas siempre lo mismo sea súper repetitivo no mola nada lo importante es que puedas variar mucho tu alimentación y que tengas muchas opciones diferentes para que cada día digas te levantes y digas ostras hoy me apetece comer más esto pues genial me lo como y también está todo adaptado y perfectamente personalizado y luego también vamos a enviarte cada mes que esto es súper interesante a nivel gráfico para que veas cómo vas mejorando tu composición corporal tu cuerpo más allá del peso corporal vale porque sabemos que el peso corporal puede fluctuar por muchos factores por el estrés si eres mujer por el ciclo menstrual entonces vamos a ver realmente qué está ocurriendo en tu cuerpo con los perímetros que además te vamos a enviar vídeos hechos por nosotros mismos para que sea súper sencillo hacerlo en casa y lo hagas en un minuto y además esto lo hemos añadido ahora en 2024 unos gráficos con seis variables que son energía digestión recuperaciones rendimiento descanso y físico de tu percepción en estas seis variables que hacen este hexágono y vamos viendo cómo va evolucionando esa percepción y cómo vamos mejorando las seis variables que como ves pues aquí tenemos casos de mejoras de del cien por cien o sea son son brutales y que se me olvidaba el quinto paso también tenemos boulos especiales que te van a facilitar la vida como por ejemplo un recetario que lo mismo no estamos aquí para hacer súper recetas pero sí darte ideas de pequeñas cosillas de 10 minutos de cómo plantear platos diferentes con cada grupo de alimentos para que puedas disfrutar más de la alimentación y por ejemplo guía de suplementación deportiva que es a nivel de conocimiento para que sepas que conozcas un poco mejor la suplementación pero en el caso obviamente de plantear cualquier suplemento contigo que tú quieras plantear suplementación obviamente lo haremos de todo de forma totalmente personalizada te mandaremos los links y todo va a ser súper fácil y después de explicarte estos cinco pasos igual te ha venido a la cabeza y igual no pero por si acaso te lo digo hay personas que me han dicho bueno pero jaime yo no soy un aleta élite igual no necesito tanto olvídate el 96 por ciento de los más de 700 deportistas que hemos trabajado no son atletas de élite son personas como tú y yo que le gusta el deporte que quieren disfrutar de la alimentación y seguir mejorando su deporte como por ejemplo frank que él aceptó el running y venía de una lesión venía súper desmotivado fuimos adaptando la nutrición conforme fue avanzando y pudiendo hacen haciendo más deportes y hacer tiradas más largas y todo luego podios y luego hizo incluso un récord de una subida en montaña así que una pasada tenemos también por ejemplo a ana de juan que hace nada tenía una muy buena relación con la comida estaba pues en un bucle muy negativo y hemos ido mejorando esa relación con la comida siendo todo mucho más sencillo nos dice que no estaba que piensa que no está haciendo dieta y es lo que trabajamos y ha conseguido bajar 10 segundos en los 1500 también tenemos a josé miguel que bueno siempre notaba en la bici que él hace bici de montaña y notaba que a las dos tres horas bajaba su rendimiento y ahora con el trabajo de los intra que hemos ido trabajando los geles de las vidas deportivas ya no le pasa eso también tenemos por ejemplo el caso de ana de anicta que que bueno estaba en un momento también negativo que no se encontraba ligera se encontraba siempre pesada llevaba mucho tiempo buscando esa mejora también de composición corporal y tener más minutos y más confianza en su equipo de baloncesto y acabó haciendo su mejor partido con la mayor valoración y la mayor cantidad de minutos que había jugado en un partido que jugó más de 30 minutos y también tenemos el caso de ari por ejemplo que lleva mucho tiempo pidiendo llegar a profesional como futbolista y también con nosotros mejorando la opción acabó siendo profesional y también todos estos tuvieron grandísimos cambios a nivel de composición corporal de verse mejor y tener más confianza pero bueno tenemos el caso por ejemplo reciente de javi que bueno mejoró su vida cambió literalmente su vida porque perdió 30 kilos él tenía una obesidad y ahora ya no la tienen y lo ha hecho todo disfrutando y aprendiendo de cada paso que tenía que hacer y ahora mismo es una persona totalmente diferente con una confianza diferente a dolpo que hicimos un cambio tremendo ahora lo estamos mejorando y la cantidad de masa muscular que ha ganado es una auténtica pasada tenemos la merce que estuvimos trabajando con ella muchos meses y que después también siguió trabajando ella por su parte con lo que había aprendido y siguió mejorando muchísimo más como veis en las fotos de todas las personas que te hablo en este vídeo y de más de las 700 personas que hemos trabajado con ellas todas tenían dificultades todas tenían trabajos poco tiempo también tenían muchas personas tienen hijos a los que atender pero se han priorizado ellos mismos para realmente construir algo a largo plazo y no ir saltando de nutricionista en nutricionista del programa en programa además lo más importante de todo es que nosotros siempre hemos puesto el 200% de nosotros y el compromiso y el apoyo para que todo esto salga ya sabéis que esto va mucho más allá de la nutrición y nos centramos en crear un equipo contigo para que puedas conseguir esto construir algo que realmente puedas mantener a largo plazo y que te haga mucho más feliz entonces si tú también quieres conseguirlo lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo a la descripción o donde veas verás un un link o un botón donde podrás acceder a un pequeño formulario para que podamos tener un poquito más de información sobre ti conocer tu caso y ver si realmente te podemos ayudar y vemos que realmente te podemos ayudar simplemente agendaremos una pequeña videollamada de 20 30 minutos para que podemos hablar contigo para conocerte poder resolver todas las dudas enseñarte aún mejor cómo vamos a trabajar en tu caso para conseguir resultados y así poder empezar estos dos pequeños pasos el tema del formulario y el tema de la videollamada aparte de para conocerte realmente bien y saber si te podemos ayudar lo hacemos porque nosotros trabajamos con plazas limitadas es decir nosotros no trabajamos con volumen con muchísima gente sino realmente nos comprometemos con grupos reducidos para que realmente dedicar el 100% de nosotros y conseguir resultados así que también están hechos para hacer un pequeño filtro o sea que si ves que no tienes tiempo para rellenar un formulario de cinco minutos y hacer una videollamada de 20 minutos con nosotros no hagas nada porque realmente no queremos trabajar con nosotros contigo en este caso queremos trabajar con personas que realmente estén comprometidas y que quieran mejorar y que estén alineadas a lo que te he comentado anteriormente así que si te parece guay dedicar esos tres minutos a hacer el formulario y reunirte con nosotros para ver si realmente te podemos ayudar ya te digo rellena el pequeño formulario y nos vemos en la videollamada para que podamos empezar un abrazo